Es que esta hermandad que es de completo silencio, no lleva ningún acompañamiento musical, es muy seria, es una hermandad que lleva una gran estación de penitencia y es verdad que la plaza de las neces es completamente abarrotada, donde no se ve nada del suelo y sin embargo no se oye absolutamente nada. Es el momento en que se abren las puertas del templo y van a salir a la calle, van a salir a la calle estas dos magníficas tallas de Antonio Castillo Las Truches. En primer lugar veremos la imagen de Cristo muerto en la cruz. Fue hecha por Antonio Castillo Los Triches en 1945, se restauró por Francisco Peláez del Espino en 1984 y por Miguel Ángel González Curado en 1991. Estamos viendo la salida de los primeros hermanos, observen, si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar esto in situ allí a las 12 de la noche cuando empieza el Viernes Santo, es impresionante, no se oye absolutamente nada, es un silencio tremendo. Un grupo de jóvenes profesionales, mayoritariamente médicos y abogados de la alta sociedad cordobesa, funda esta hermandad en el año 1943. Conformando su primer cabildo de oficiales, a cuyo frente se hallaba el prestigioso médico don Enrique Luque Ruiz. La extracción social de sus fundadores y la ubicación en pleno centro de la ciudad de la colegiata de San Hipólito, dieron a la hermandad una imagen elitista, que aunque pocos años después ya no se correspondía con la realidad, ha sido lastre permanente de su historia. En el año 1944, se aprueban sus primeros estatutos por el obispo don Adolfo Pérez Muñoz, integrándose desde entonces su escudo de armas como un elemento más de la herárdica de la hermandad. Estamos viendo la salida de los elementos de este guión profesional, de este maravilloso guión que acompaña a estas dos imágenes de Antonio Castillo Las Truchas. Los primeros esfuerzos se centraron en conseguir los enseres imprescindibles y en la incorporación de la talla del crucificado, obra en madera de cedro que se encargó a uno de los imagineros más reconocidos de la época, Antonio Castillo Las Truchas, quien también realizaría más tarde la imagen de Nuestra Señora Reina de los Márquez. Cristo muerto en la cruz. No se oye nada más calentando, no se oye nada más calentando, no se oye nada más calentando, no se oye nada más calentando. Es decir, es muy lenta. ¡Hasta la cruz! 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 Un poquito. no se cuenta con el amor la fe en la noche clamó el vino en mi sangre Bueno, poco a poco, venga, dejo. Fue constituida esta hermandad en 1944 en la colegiata de San Hipólito, por jóvenes profesionales vinculados a las congregaciones marianas, a cuyo frente se encontraba el padre José Fernández Cuenca. Tuvo lugar la primera estación de penitencia el Viernes Santo de 1946. Ahí está la hermandad. En el año 1951 se incorporó la imagen de Nuestra Señora Reina de los Mártires. Aunque siempre se asocia a esta hermandad con la madrugada del Viernes Santo, alteró su día de salida en los años 1961 y 1962, debido a las modificaciones del itinerario oficial trasladado a la judería y el patio de los naranjos de la Santa Iglesia Catedral. Hemos visto cómo ya se preparaba para salir a la calle el paso de palio de Nuestra Señora Reina de los Mártires. En 1961 y 1962 pasó a ser la primera hermandad de la tarde del Viernes Santo, saliendo de la colegiata a las seis y media de la tarde y entrando en el parco de horas a las ocho y media. Imagen de Antonio Castillo Lastrucci, de 1951. Fue restaurada por Francisco Peláez del Espino, en 1985, y por Miguel Ángel González Jurado, en 1990. Dos joyas que guarda este templo. En el año 1963 suspendió su salida por la lluvia y en el 1964 vuelve a la madrugada penitencial. Es la única hermandad que procesiona en la madrugada del Viernes Santo. Fue acompañada algunos años por la hermandad de la Merced y por la hermandad del Nazareno. Fue un gran intento que se hizo, pero parece ser que a los cofrades cordobeses no estaban demasiado entusiasmados y no fueron bien acompañadas en la madrugada y hubo que desistir y dejar solamente la buena muerte. Aparte de otros elementos que se pasaban, la silla completamente desierta, el parco de autoridades casi vacío, los camiones de Sadeco por la calle y poco público viendo esto. Y entonces hubo que desistir y las otras dos hermandades volvieron a sus respectivos días. Una pena, porque hay muchos cordobeses que se desplazan a otros sitios para ver la madrugada. Y qué bonito si aquí tuviéramos una. El hermano Capataz que da las instrucciones en dos bajas para contagiarse con ese silencio que hay. Vengan al costero izquierdo, vengan al costero derecho arriba un poquito. Vengan al costero derecho, vengan al costero derecho. No corran el santo izquierdo, no corran el izquierdo. Vengan a la placera arriba. Metiéndose rápidamente toda la gente de abajo y cortando sancos. Vengan los sancos abajo. En el año 1973 salió en la tarde-noche del jueves santo. Vengan al costero. Bueno, poco a poco. No corran, ya os podéis embalarnos. Pero la derecha del norte, poquito a poco. Poquito a poco la derecha del norte, para que tengas un motivo. Derecha del norte. Un poquito más derecha. No corran, no corran. La derecha del norte. Mala derecha del norte. Mala derecha del norte. Mala derecha del norte. Bueno. Y la estamos viendo por el barrio de Santa Marina, en el regreso. Fue fundada esta hermandad en el siglo XVII, en la iglesia conventual de San Catetano, en torno a la imagen de nuestro Padre Jesús Caído. Se constituyó en Cofravía Penitenciar en 1764. ¡Adiós, papá! 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 Papá! ¡Adiós, papá! 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 Llegaron a ser hermanos mayores, destacadas figuras del Toreo. incorpora el palio a su paso de virgen en 1950. Llega a ser conocida la cofradía como la hermandad de los torreros. A finales del siglo XIX, y bajo el mandato de Rafael Molina Lagartijo, la hermandad conoce una etapa de gran auge. Y ya tenemos en imágenes este bello paso palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor y su Soledad. Acompañado musicalmente de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza de Córdoba. La izquierda delante un poquito, Antonio. Vale, vale. Así es lo que es, hermano. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete es el último torero que ocupa el cargo de hermano mayor. El título de real lo recibió esta hermandad en 1930 y el título de pontificia en 1931. En la actualidad son numerosos los torreros que forman parte de la nómina de hermanos de esta construcción. El primer paso para la constitución de esta hermandad hay que fijarlo con anterioridad al año 1676. Se ha sido capaz Miguel de encender la candelería de casi todo. Se va por ahí. ¡Manolo! ¡Hey! A ver ese palo con la hija. Patricio, concédeme permiso para dedicarte yo a esta levantada. Usted preguntará por qué, pues te lo voy a explicar. Muchas veces mis hijos me preguntan, papá, cuando deje de salir de costalero, ¿qué quieres ser? Y yo les respondo, yo quiero estar como Patricio. Y ellos asombrados me dicen, eso, capataz. No, hijo, no, capataz, no. Yo quiero tener la fe que él tiene. Ayudar cuando haya que ayudar. Ser amigo de sus amigos. Y de su familia, el Pilar. En resumen. Tener ese pieazo de corazón que se tiene, hijo. ¡Se va por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, ahora para si puedes decirle. Si puedo, si puedo. Me habí dejado, me habí dejado. Vamos al cielo con ella, valiente. ¡Ahí está! Vámonos, de izquierda. ¡Vámonos, de izquierda! ¡Vámonos, de izquierda! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Echalante! ¡No te lo lleves para allá, Félix! ¡Echalante un poco más, Alucena! ¡Bueno, bueno! Digamos, en su paso, estamos viendo cuando regresaban anoche por el barrio de San Andrés, por la parroquia de San Andrés. Este Santísimo Cristo de Gracia, que representa a Cristo muerto en la cruz y así se es la Virgen, San Juan y María Magdaleno. Es esta imagen del Cristo, obra de autor desconocido, de principios del siglo XVII. Procede de la puebla de Los Ángeles, de México, y está realizada esta talla en Cañaeja. ¡Gracias! 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 lengths. ¡Gracias! ¡Gracias! Tambiénford valeche. ¡Gracias! 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 Eran los sones de su banda, de la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia de Córdoba. En su regreso, esta hermandad, a su templo, la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, a su paso por el barrio de San Andrés. Fue fundada en el siglo XVII. Esta fundación se produjo en el convento de Nuestra Señora de Gracia, vinculada a la orden trinitaria y en torno a la devoción a la imagen del Santísimo Cristo de Gracia. Hizo esta hermandad su primera salida profesional en 1653. A principios del siglo XX, se transforman en cofradía de penitencia, independizándose orgánicamente de la pia asociación de la Santísima Trinidad. ¡Francisco! ¡Vámonos, mi hermana! ¡Vámonos, burro, hija! ¡Vámonos! ¡Todos por igual valiente! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La hermandad de las Angustias en su camino de regreso hacia su templo por el barrio de San Agustín Representa Representa este paso el momento en que Jesús descendido de la cruz yace en el regazo de su Santísima Madre Se están reponiendo las luces de la cancelería ya llevaba varias horas en la calle este grupo este bello grupo escultórico de Juan de Mesa y Velasco que lo talló en 1627 la banda de música del círculo cultural Caliope de Fernan Núñez ¡Muy bien! Gracias. 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 En 1626, la cofradía encargó por medio del padre provincial de los Agustinos, Fray Pedro Suárez de Góngora, la hechura del portentoso grupo espultórico de la Virgen de las Angustias, al imaginero cordobés Juan de Mesa. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 y que hoy, pues, hay que hacerle esas oraciones en su propio templo. La hermandad residió en el convento de Santa Cruz, San Pedro, y tras el cierre de esta iglesia de nuevo en el convento de Santa Cruz. Realizó durante este periodo su salida profesional desde un local del convento de Santa Isabel, cedido por la hermandad de la Esperanza. En 1991, una vez reconstruida, regresó a Santiago, cerrando así una etapa de tribulación a la que la hermandad supo hacer frente sin desaliento. Representa este paso a la Santísima Virgen María, sola en el Calvario. Es una obra de Luis Álvarez Duarte, que la realizó en 1975. Se bendijo el 20 de septiembre de 1975 en San Miguel, en ceremonia oficiada por Fray Ricardo y Antonio Gómez Aguilar. Luis Álvarez Duarte restauró esta imagen suya en 1980. Es una grabación desde la parroquia de Santiago de la Hermandad de la Hermandad de la Soledad, bajo un paso de estilo neobarroco. Era lo que pasaba esta tarde a la hora que tenía que haber salido en esta parroquia de Santiago y los hermanos en torno a su imagen titulada. Una bella saeta la que se le ha dedicado a la señora y que, lógicamente, en el momento que empezó nosotros callamos e interrumpimos nuestra narración para que ustedes las disfrutasen. Y aquí vemos la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La Señora es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amado y llorado en tu muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por el cielo de los hijos. Era cuando ya se había decidido su suspensión el acompañamiento a sus imágenes de los hermanos de esta hermandad. Padre nuestro que está en el cielo, salud y cálculo, Señor, tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, a la sienta voluntad, a la tierra de la tierra. Sí, hasta unirlas. En 1939 fue cuando se incorpora como cotítula de la hermandad la imagen del Santísimo Cristo de la clemencia. Fue en 1949 cuando el Santísimo Cristo de la clemencia figura por primera vez en el cortejo profesional. Tras siglos de devoción constante, el 9 de mayo de 1965, la Virgen de los Dolores es coronada canónicamente por el Cardenal Bueno Monreal, siendo la primera, siendo aquella la primera virgen cordobesa que recibió tal homenaje. Desde el Caber II han pasado por la iglesia para venerar a la Virgen de los Dolores todos los reyes de España. No se tienen noticias en el ámbito andaluz de ninguna otra hermandad que el nombre de virgen tenga el privilegio de ir por delante del nombre del Cristo. A lo largo del último cuarto de siglo de ese siglo XVII y primeros lustres del siguiente se desarrolla en nuestra ciudad la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Es una talla de Juan Prieto del 1719. fue restaurada por Talleres de Guespa de Córdoba en el 2008. La Virgen lleva en la mano el escapulario de la Orden Servita. Cristo muerto en la cruz no llevando corona de esquina. Es una obra de Amadeo Ruiz Olmos de 1939 restaurada por Miguel Aljona Navarro en 1985 y por Talleres Reguespa de Córdoba en 2010. Eran imágenes de esta tarde cuando tenía que haber salido esta hermandad y que lo tenía en su extensión. Esta plaza de Capucinos completamente repleta y que nosotros teníamos ahí a nuestros compañeros para que ustedes no se perdieran estos momentos. Y como hemos hecho con las otras hermandades después les ofreceremos las imágenes de la última estación de penitencia que realizó por las calles de Córdoba esta hermandad. A lo largo del último cuarto de siglo del siglo XVII y primeros luxos del siguiente se desarrolló en nuestra ciudad la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Son imágenes ya de... Y varias de las piezas de imaginería que se colocan en sus retablos laterales así como la antigua Cruz Vigliona que se conserva durante todo el año en este templo. Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y sería esta tarde alrededor de las seis cuando decidían la suspensión de su estación de penitencia. El acompañamiento musical en el misterio es de la banda de cornetas y tambores nuestro padre Jesús Caído y nuestra señora de la Fuensanta de Córdoba y en el Paso de Palio la banda de música de la Esperanza de Córdoba. Fue fundada esta hermandad en 1937 en la parroquia de San José y Espíritu Santo por un grupo de cofrades y vecinos de la feligracía. Pudo tener su origen en una modesta hermandad de ánima que tenía también como cotítula a un Cristo del Descendimiento que existía en una ermita hoy en ruina situada frente a la torre de la Calahorra. Existe constancia documental de una cofradía penitencial bajo el título de Descendimiento de la Cruz en el siglo XVI radicada en San Pablo y desaparecida a finales de XIX centurias. Hizo su primera estación de penitencia el Jueves Santo de 1938. Durante bastantes años se incluyó en el que era único paso de la cofradía la imagen de Nuestra Señora del Rayo hoy titular de una hermandad de gloria independiente. Por cierto, aprovechamos para informarles y recordarles que todos los años tras el Sábado Santo tras los oficios se procesionan por las calles de los Campos de la Verdad a la Virgen del Rayo. En 1985 se incorporó a la hermandad la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin. Fue en 1987 cuando Nuestra Señora del Buen Fin se integró en el cortejo. Existe constancia de la existencia de una cofradía penitencial con el título de definimiento de la cruz erigida en la Iglesia Conventual de San Pablo en el año 1578. A finales de este siglo XVI ya había desaparecido. Templo de San José Espíritu Santo. El paso del descendimiento volvió a estar presente en nuestra ciudad a partir de 1911. La hermandad encargada de procesionarlo será la del Santísimo Cristo de las Ánimas cuya imagen se venera en la ermita del mismo título del Campo de la Verdad. La constitución de esta cofradía data de febrero de 1908. El misterio del descendimiento participará en la profesión oficial del Santo Entierro durante el periodo 1911-1917. Nuevo paréntesis fue el que se abrió hasta que en el año 1937 se produce el nacimiento de la hermandad del Santísimo Cristo del descendimiento que se produce al amparo de la revitalización del movimiento cofrad de cordobés auspiciado por las autoridades locales. escenas de desilusión escenas de dolor porque después de un año preparándonos para esta estación de penitencia no puede producirse. tras la iniciativa de un pequeño grupo de artesanos y empleados que cristalizó rápidamente y en junio de 1937 son aprobados los estatutos de esta nueva cofradía establecida en la armita del Santo Cristo de la Sáminas. El objetivo prioritario de la recién constituida hermandad es realizar estación de penitencia deseo que conseguirán ver cumplido en la Semana Santa de 1938. La hermandad realiza su estación de penitencia en la noche del Jueves Santo saliendo a las 9 de la noche y entrando en el itinerario oficial a las 10.45. En el año 1939 la hermandad desplaza su estación de penitencia a la noche del Viernes Santo debido a la lluvia ha aparecido en la noche del Jueves Santo presentando el estreno de la nueva imagen del titular que había realizado el excultor valenciano Amadeo Ruiz Olme. Estrenaba esta hermandad este año túnica de terciopelo para María Magdalena bordada en los talleres de la hermandad. Además una marcha para la Virgen del Buenquim compuesta por Alfonso Lozano músico de la Banda de la Esperanza en el año 1945 la hermandad cambia su itinerario para llegar a la carrera oficial las dimensiones del nuevo paso obligan a efectuar cambios nuevamente en el año 1949. Como estaba hoy la plaza de Santa Teresa los aledaños de esta iglesia de San José y el Espíritu Santo esperando a ver lo que decidía esta hermandad del Santísimo Cristo desde su inmigración. La inauguración de las viviendas construidas por iniciativa del Obispo Fray Arvino cambió la fisonomía del antiguo barrio del Campo de la Verdad y repercute en un aumento de los efectivos humanos de la costadilla. en la década de los 50 momento en el que se llevan a cabo las obras del nuevo templo parroquial con lo que hay necesidad de remodelar la capilla y levantar el altar del Cristo. Los dos pasos estaban preparados para salir a la calle. Jesús es descendido de la cruz por los santos varones en presencia de María de Salomé y María de Cleofán. El párroco de San José y Espíritu Santo bendijo las imágenes de los santos varones en el año 1968. Las imágenes que completaban el primitivo misterio también eran obra de Amadeo Ruiz Orden. A los santos varones los revistió con ropajes de cartón y escayola con los que procesionaron hasta que en 1957 la agrupación de Cofedía mandó retirarlo por falta de adecuación estética. Una saetera se oye en la lejanía de nuestros micrófonos. Saludísima dorodosa bajo palio que es Nuestra Señora del Buen Pín. Los santos varones Nicodemo y José de Arimatea fueron contratados en el año 1967 por 150.000 pesos y bendecidos por el párroco Don Bartolomé Menor el 31 de marzo de 1968 El misterio se completaba con la figura de Santa María Es una hermandad diríamos mixta completamente silencio en en el paso del Santísimo Cristo lleva lleva solamente trío de capilla Arzacra Nuestra Señora del Rosario coronada el paso palio de esta hermandad iba acompañada por la banda de músico Esijana Amoesí de Esijas Sevilla Estamos yendo a este trío de capilla En los años 40 la hermandad conoció un fuerte impulso El acompañamiento del Cristo debería de haber llevado trío de capilla Coro Fernando de las Infantas y la Virgen música coral polifónica de los siglos XVI y XVII interpretada por el Coro Contabile Es la Virgen bajo palio acompañada de San Juan y María Magdalena representan el vuelo por la muerte del Señor Hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad Es la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Sigo la compañía Hoy día corresponde a la típica iglesia que el Concilio de Treito dictó como ejemplar en el Barroco Templo Jesuita nos sorprenden sus desmesuradas aunque elegantes dimensiones destacando el impresionante retablo del altar mayor tallado por Teodosio de Rueda en 1721 de Rueda de Rueda Ah, ya, 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 sobreblanca, ah, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Esta hermandad es continuadora de la cofradía Nuestra Señora de la Concesión y la del Santo.